muy buenas y dos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de king sin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo personaje que nos colaron por ahí en la 4.3 en el trailer vale básicamente en esta escena que están viendo aquí en estas dos vale tenemos de espaldas a chiori vale que nos presentan a un camisa toyato primero y nos presentan de espalda chorival este es el diseño que va a tener el personaje jugable de la próxima versión 4.4 4.5 no sabemos exactamente tampoco sabemos porque tampoco puedo definirlo al 100% a menos de que salga en la siguiente filtración una vez que salga la 4.3 en la 4.4 sabremos si realmente chiori vena en esta versión a priori se dice que probablemente no vaya a venir que lo dudo que hasta donde tengo entendido ya venía en esta versión y puede ser de cinco estrellas o puede ser de cuatro tengo la duda de que vaya a ser geo porque es algo que están comentando que hoy te voy a mostrar algunas fuentes de que vaya a ser un personaje de tipo geo y esto debido a que precisamente ya tenemos a navia y si navia es de cinco estrellas sería muy raro que repitan dos personajes del mismo elemento y sobre todo del mismo nivel es decir de cinco estrellas pero bueno puede darse el caso no lo sabemos ya ha pasado en algunas ocasiones que han repetido ciertos elementos creo si no mal recuerdo y a priori pues bueno tampoco es que sería algo malo vale si al final termina siendo geo probablemente sea de cuatro estrellas digo porque ya tenemos a navia de cinco estrellas no con lo cual no iría acorde repito nuevamente y bueno aquí tenemos la segunda parte de cómo se ve chiori vale este es el diseño al parecer está muy estilizado se sabe de ella que es la dueña de la tienda que ya nos ha hablado en bastantes partes de eventos y de cuestiones donde hemos explorado de content la tienda donde se venden vestidos donde están dos señoritas pues básicamente charlando y es hablando de que por ejemplo sus maridos es prácticamente tiene contactos para pedirle a chori antes de que salgan ciertos vestidos que se acaban muy rápido esto obviamente sacado de el contexto de ciertos npc y pues bueno este es el personaje que prontamente vamos a tener en qué sentido que lo están anunciando repito y cuando digo prontamente es que lo anunciaron porque para futuro a venir no hay certeza de que nos vengan a 4.4 o nos vengan a 4.5 o en la 4.6 no se sabe cuándo específicamente va a salir y bien la información filtrada dice que probablemente va a ser en la 4.4 4.5 no sabemos a ciencia cierta vale porque por ahí también recuerden que esta preservadora de nube por ahí está también otro personaje que ya sabemos que entre comillas de cuatro estrellas que es también del yuve que probablemente venga para el rito de las internas como gratis no lo sabemos todavía así que bueno chicos puede inclusive llegar a ser de fuego también chori tiene las 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 pintas pero es que es muy raro vale porque para empezar hacemos un poquito de cuentas y digo un poquito de cuentas ya tenemos geonavia de fuego sabemos que es está esta otra muchacha de los factores que se me olvide el nombre en este momento que ni me interesa realmente la tipa ya sabemos que hay uno de viento que es en este caso preservadora la nube vale vale arlequino pero arlequino es la de fuego entonces es un poco raro que chiori vaya a ser de geo y sobre todo de cinco estrellas o voy a ser de fuego que de acuerdo a sus colores pues daría esa situación de que es que es de geo o es de precisamente vino así que bueno yo le tiro cuatro estrellas pero digo cuatro estrellas geo que sería lo más lógico pero bueno ahí está chicos tenemos también por aquí alguna otra fotito que se le filtró a la gente ya saben como siempre aquí donde aparece con la recontes que podemos ver su modelo un poquito más completo estilizado bastante bien diseñado pelito pelito café no se alcanza a ver su visión porque no sabemos en dónde exactamente la tiene sé que hay un modelo hay un modelo 3d de chiori por ahí a ver si lo encuentro al final de este vídeo os lo pondré pero si no pues bueno aquí está por aquí está también la última información de básicamente quién es chiori básicamente una famosa diseñadora de la suma que actualmente reside en fontaine vale y obviamente a su uso de el transporte de dentro del juego que se llama camilla express que es básicamente donde trabaja kirala para de kirala nos habla un poquito de ella nos dice pues prácticamente que el chiori tiene miedo de que quiera la derrompa algún vestido precisamente porque es medio gato pero ella dice que nunca haría eso y bueno otras cositas en el caso de linette pues nos habla de que en algún momento su hermano linney rompió una de sus mangas y pues bueno les armó la bronca precisamente porque fue una vestidura hecha por ella vale y el caso de de linney pues habla de que chor y bueno la puedes halagar fácilmente simplemente haz lo que tengas que hacer trata de hablarle y resolver los problemas que tengan con ellas pero no la lag es mil adules y tratas de enamorarla porque la tipa al parecer es bastante fría van en ese sentido así que aparte de esos chicos que otro elemento por aquí también obviamente te lo leí nos comentan la fecha de cuando vaya a salir no hay todavía de cuando vaya a salir probablemente hasta marzo del 2024 en la versión 4.5 es lo que dicen varias páginas el elemento como ya dije en algunos casos dice que es cuatro estrellas geo y en otros casos dice que es elemento geo de cinco estrellas no creo que vaya a ser de cinco estrellas sería repetir dos personajes de cinco estrellas geo pero bueno ahí está la situación vale aparte de que habla brevemente ya dije de kira ya dije también lo de chiori de cinco estrellas y en otro me parece que me lo dicen de cuatro estrellas vale dónde está por aquí lo leí donde estaba lo de que era cuatro estrellas en algún lado vale fuera de esos chicos pues no hay más espero haya servido esta información espero le llame la atención la verdad es que a priori el personaje tiene el diseño de una suma y se ve bastante bonito vale sobre todo por esa flor que iba atrás y esperemos que bueno a más que ser de un elemento otro que sea un personaje utilitario porque si va a ser un personaje de los que vamos a dejar ahí tirado pues ni fa ni fu así que chicos recuerden que tenemos un sorteo por ahí espero aquellos que no se han suscrito se suscriban en el nivel viajero pajaro viajero o se suscriban en la de pago de twitch para participar en la figura de aeter o lumín en el próximo sorteo que tendremos el día 10 ya nada más quedan poquitos días que disfruten su noche y nos vemos hasta mañanita bye